Música Sí, pues aquí en el colegio vamos a celebrar lo que es el día del idioma, el día de la secretaria y más que todo en el municipio de San Gil se va a efectuar el día sin carro que no solamente es el carro, también la moto, que los ciudadanos aquí se abstengan a sacar el vehículo ¿Por qué? Porque más que todo es un tema ambiental que estamos tratando en el día jueves, 23 de abril y esa es la invitación para todos Sí, es más que todo para que la gente sepa que también el colegio cooperativo se preocupa también por el ambiente y que sí, que la gente, que nosotros nos hagamos notar hacia ellos Música El más importante ahorita en este momento es que se va a celebrar el 23 de abril el día del idioma Ese mismo día coincide con que el alcalde con toda la ciudadanía acordaron fijar el día de no carro, el 23 de abril Aparte de eso se va a celebrar también el cumpleaños o el querer el planeta tierra Y para esto se está motivando a través de los alumnos a la ciudadanía de tomar conciencia del día no carro No porque sea molestar al ciudadano, es tomar conciencia de que si es verdad que un día no vamos a descontaminar el planeta Pero al menos nos damos un poquito de respiro, es como mejorar un poquito más el medio ambiente donde vivimos En el colegio se ha caracterizado porque nosotros los docentes Primero hacemos que el niño tenga amor hacia la institución Al tener amor hacia la institución, eso se refleja con amor al medio ambiente Con amor a la comodidad, con amor a lo que vive y lo que hace El día del idioma es muy importante porque resaltamos o nos acordamos De que ese día fue cuando el señor Miguel de Cervantes Nuestro escritor del Quijote de la Mancha murió Y la Real Academia da como ese motivo de acordarnos que tenemos un idioma muy lindo De que tiene muchos matices para poderlo hablar Y que los chicos no lo maltraten como lo maltratan hoy en día Con palabras que sinceramente lo dejan a uno pensando ¡Vamos!